Las detonaciones de un arma de fuego alertó a quienes estaban cerca de una cancha deportiva en el sitio El Refugio de Mejía, en Porto Viejo. Hasta este lugar llegaron sujetos y realizaron disparos en contra de un ciudadano que se encontraba alivando con amigos. Según la policía, el hoyo exiso recibió más de 10 balazos. Se encontraron alrededor de 12 indicios balísticos. El cuerpo presenta por lo menos unos 20 impactos entre orificios de entrada y salida. Familiares de Luis Miguel Romero Pincai llegaron hasta la escena del crimen, pero no les permitieron el ingreso. Según la policía, este ciudadano tenía pocos días de haber salido de la cárcel. Presenta un proceso judicial por tráfico de drogas en el año 2020, del cual habría tenido una sentencia de tres años. Indican los familiares que aproximadamente hace 15 días habría salido de la cárcel. Las investigaciones las iniciaron los agentes de la Dinased y junto al personal de criminalística levantaron los indicios balísticos. Más temprano, la policía también fue alertada de otro asesinato ocurrido en la calle San Rafael en la parroquia San Pablo en Puerto Viejo. En un video de cámaras de seguridad de una vivienda se observa el accionar de los sospechosos cuando dispararon a un hombre que estaba revisando un vehículo. Interviene asimismo un vehículo tipo Kia Sportage color blanco. En el lugar de lo que tenemos información se baja asimismo un sujeto y le propina varios disparos a la víctima, posiblemente unos cinco a seis impactos en el cuerpo. La víctima, quien sería un ex policía, fue identificado como Dennis Wisner Lord Santos. Este fue llevado de urgencia a una casa de salud donde los médicos solo comprobaron su muerte. Sobre estos dos asesinatos, la policía realizó operativos en la ciudad pero no logró la captura de los sospechosos. Según el reporte de los agentes, están identificados ya que el video de seguridad reposa en manos del personal de inteligencia.